En aquellos momentos que te sientes con desesperación y angustia, con miedo, que invaden las sombras tu alma, visualízate dentro de una burbuja de luz rodeada de miles de ángeles y repite mentalmente, que Dios me bendiga, que Dios bendiga mi vida, que Dios bendiga mi salud, que Dios bendiga mi corazón, que Dios bendiga mi hogar, que Dios bendiga mi familia, que Dios bendiga mi trabajo, que Dios bendiga mi camino espiritual, que Dios bendiga mis finanzas, que Dios bendiga todos mis proyectos, que Dios me bendiga a mí, a mi familia y que nos llene de abundancia, que Dios llene de luz cada instante de mi vida, que todas las sombras que me rodean en mi alma, en mi cuerpo y en mi mundo, sean erradicadas por la luz de Dios. Hoy pido que esta bendición llegue a todos aquellos que lo necesitan, y que así como cae agua del cielo, así caerán en mí y en las personas que amo las más grandes bendiciones. En el nombre de Dios, repite, Dios, tú eres mi fuerza, te necesito, sáname, y sana a mí, a mi familia, y a todas las personas que amo, envía miles, millones de ángeles de luz a este mundo, que tanto lo necesitan, extiende tu mano poderosa, sobre la humanidad. Quédate unos minutos, hablando directamente con nuestro Padre Celestial. Tu oración será escuchada. Amén.